Señores, bajamos pa' Herrera y tamo aquí en Herrera y se siente el verdadero gelvedero y el calentón del barrio. Se siente la vibra, se siente la vibra positiva. Bajamos acá a Romano Exponente. Romano Exponente, rapero oficial. Llevo el tiempo de lo adulto. ¿Qué? Oye, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dile tú. Estoy preso en una jaula mental, subconsciente con miocardia. No meto presión por el ronco, meto presión por la rabia. El cable positivo que dispara mi neurona, mucho gusto me presento. Romano de Roma no es broma, ni cuento ni invento, el demonio ha vuelto. No se deshacen de mí, no pueden matar un muerto, ¿cierto? El futuro es incierto, duermo pero despierto. En el fin del mundo, en el infierno, yo estaré en concierto. Cabeceando en la lava, qué irónico, mi loco. Juro que cuando te vi, vi algodones en tu rostro. Patético, yo sé que soy egocéntrico. Tu novia me probó y entró en coma diabético. Tengo el azúcar como Celia, no le lambo a hombre. Prefiero podrirme en mi propia mierda. ¿Qué? Manin, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que es primero? Agarra ahí y toma. Ok, ok, ok. Mira, pregúntale, pregúntale. Antes tú estabas metido, loco. Yo tenía pila que no sabía de ti ni nada. Yo me quité por un tiempo, buscándome cuarto, puse una tienda, tengo mi carro, tengo mi apartamento y estoy tranquilo. Ok, pero ¿te quitaste o te quitaron? Porque hubieron muchos tigres que de ahí para allá subieron. No, es que nadie puede conmigo a nivel de esto. Sí. Sí. Dale, demuéstrame por qué. Mira por qué, mira por qué. ¿Por qué? Mírame a los ojos. Soy un tipo silencioso, lucho por mis sueños, soy ambicioso. Analizo con un puro en la boca como un mafioso. Intentaron quitarme, se cayeron en un pozo. Que hago rar real pa' los tigres del calabozo. Cantante, comedante, como Raymond Pozo. Rapeando con la esposa de tu esposa, soy esposo. Dando cotorra, saludos para Soso. Te lo meto al pelo y te dejo un problema embarazoso. Cifrano con los osos, jalo, te afeito el bozo. Pongan danger en el área, yo soy peligroso. Un moreno con las bolas de acero como coloso. Wow, qué fraseo, me siento poderoso. De respeto, bolsillo sobrepeso. Nunca blanquito, riquito, siempre pobre y prieto. Solo armo mi proyecto, soy un arquitecto. Jalo, doleré a mi cuenta como los hierros más netos. Abuso del texto, loco, te detesto. Porque pa' guerrilar conmigo siempre pones un pretexto. En la reunión del rap te negaron el acceso. Devoro la carne como la llena con to' y huevo. Bárbaro, bárbaro. Mira, tú me hacías falta, loco. Te hacías falta, te hacías falta. Eso despliegue. Sí, claro, claro. Mira, tú tenías una compañía o simplemente tú trabajabas por ti mismo. Por mí mismo, he tenido varias compañías, pero se achochan. Tienen que invertir los cuartos cuando uno prende. Porque la mayoría de las compañías quieren que uno prenda orgánicamente. Para nada más buscar, se inviertan los melones que tienen que invertir para que se busquen con uno. Eso es normal. Mira, vamos a hablar ahorita de que tú eres de la escuela del jodón y de esos mismos tigres, el químico. Más o menos por ahí dale, rompe. Yo bajé picante, ahora me dicen el jalapeño. Porque sin prender la whip, puse a los grandes pequeños. El tiempo me enseñó a meterle compresión. Bueno, en realidad siempre canto compresión. Sí, síganme copiando. Que me alimenta el ego, que me alimenta el ego. Soy el más completo, tengo la rabia, tengo el dialeto. Trabo mi estructura en el juego como quesas del ego. Cada vez que salgo rapeando, yo pongo en pausa el game. Yo voto pura flame, ustedes son mis hijos. Pa' que tú vas a rapear si tú tienes el casco vacío. Donde te veas te la vacío, ha sido rocío. Pa' que bote los pedazos yéndome en tu radio. Yo soy un túnel sin fin, yo soy un mal sin fondo. Tú eres un cheque sin fondo, el instrumental es de fondo. La mujer tuya en su ser, a mí me tiene de fondo. Ponte tú medio fondo, te majo como mofongo. ¿Vas, Álvaro? ¿No es el pueblo de estos carajitos, loco? Yo le inventé el flow, pero no le llega a la profundidad. Ya, mira, loco. Sigue soltando. Que tú eres de la escuela del jodón. O sea, desde el mismo tiempo del jodón. Experimento, experimento. Experimento también. Es químico. Exacto, sí. Mira, los primeros fueron de esa era. Empezó Buloba, salió Químico. Sí. Después salí yo, después salió el jodón primero. Sí. Después yo, después experimento. Somos como la cuarta y quinta generación de la tercera generación. Exacto. No sé si me entendí, pero por ahí que vamos. Si entendieron, amén. Me fui profundo ahora, me voy profundo. ¿Te vas profundo? Porque oye, ¿qué es lo que les pasa a los muchachos? ¿Qué es lo que les pasa a los muchachos? Que tienen la ronca, copia del loco, copia de mí. Pero no profundizan. No profundizan. Dale, profundiza tú entonces. Eh. Dale. Cada canción, cada verso, me lo mandan del Olimpo. Sí. Esluyan con su música, con la mía yo limpio. Peleo por posición, lamben a la oposición. No tienen bola de hombre si caigan en depresión. Yo soy la motivación de ustedes, bloqueenme si quieren. Esperador romano, yo soy tu presidente. El musulman con la bomba en el avión. OCS 911 del rey en español. Teoría de confinación real como Illuminati. Compararme es comparar. Honda Civic con Bugatti. Feiru no lo revive ni chelo cuando lo rompo en el rap. Cuando lo aplato en el trap. Romano es el estelar, romano es el estelar. El eclipse lunar, en el red de Chas Veneno, en Avenger. Tony Stark, separando a los adultos de los niños. Pero ya soy un adulto, ahora mi hijo es el niño. Por eso ya no rastrillo, ni hablo de kilo y de tiro. Trato de dar un mensaje porque soy padre de un chico. Por eso mis canciones duran más que Don Francisco. Me salió un gallo, pero un gallo guacano. Un gallo evitado. Voy a contar un poco de mi historia ahora. Déjame en Facebook. Un poco de tu historia. Voy a guardar el celular. Vamos a ver de una vez. Esto es en Cristo Rey en la casa. Un saludo para mi gente de Cristo Rey. Voy a romper. Oye, como ya empecé. Dale, ¿cómo tú empezaste? Año 96, nací un niño con estrellas. Con el vocablo perfecto, el duro de Quiqueya. A los 13 años, en Cristo Rey, empecé a grabar. En el Benito, con el pinto, empecé a hacer freestyle. Así empezó mi carrera. Grabé mi primer tema. Lo monté sin problema porque llevo el red la vena. Primera vez en un estudio y fui profesional. Porque nací siendo líder, nací siendo anormal. Yo tengo que triunfar, lo cogí personal. No es igual que ustedes, mi forma de cantar. Cuando era un carajito, me llevan a telemicro. Canté un radio Don Chesina con dos años y pico. No canto por dinero, si tengo salud soy rico. Reviento tu neurona, cuando en la pilo afinco. Cada palabra rara, cada estrofa macabra. Se me ocurre porque mi letra es galáctica. En este mundo ficticio sigo conectado. Me aborrece el sistema, soy un inadaptado. Mi rap puro con métrica, como droga sintética. Destruye tu sentido, repite como réplica. Mira, niño, soy el chavo y tu quico. El dueño del renglón, el jefe, como Yankee en Puerto Rico. Mi fe, la deposito, yo tengo un propósito. Puse la tilde en la i. Si no entiendes, te explico. Cierra el pico, que estoy montando voces. Ya me comí el plato fuerte, ustedes son el potre. Yo soy el potro, sentado en el pupitre, escupiendo salitre. Y el que puede contra mí no existe. No, vístete, que te debes irrapeando. El que me tire, que aspire. Yo sé que yo lo inspire, me preside y suspire. Espero que no expire. Mi gana de echar pa'lante, dale, Romano, sigue. Montando la real, soy un artista. Puedo cantar hasta salsa, todo lo que tenga pista. Yo la rompo, cuando canto ronco. Negro como chombo del árbol el tronco. Ropa chale el coco, raperos que dan poco. Yo cuando me desboco, a to' le apago el foco. Ropa chale el coco, raperos que dan poco. Yo cuando me desboco, a to' le apago el foco. Bárbaro, bárbaro. Loco, ¿tú sabes qué? Que después de esto obligado, tenemos que hacer algo con el jodón. Porque es que yo quiero caer y atar a esa escuela, loco. Te lo va a traer el jodón. Estaba con él antes de ayer, hizo un tema con él. ¿Es verdad? Claro. Tenemos que hablar con el jodón, pa' que hagamos algo bien chévere. Te quiero dar las gracias por eso. Porque hace falta gente que reconozca de verdad. Sí. Que es loca con uno. Porque hay mucha gente que saben que es loca con uno, pero no meten a uno en ningún proyecto, en ningún lado. Yo sé que es difícil, porque tú sabes que uno da un corrientazo. Exactamente. Pero tengan valor. Claro. Tengan valor. Claro, eso es así. Mira, te queda un solo instrumental, que es uno de dembow. Dembow. A ver si tú te atreves. Yo no te he escuchado a ti en dembow. ¿Tú no me has escuchado en dembow? Pero yo me tomé el atrevimiento de ponerte en dembow. Oye, con lo que. Po, po, dembow. Francis V. Dale, dale, rompe. Romano. Ah, ah. Oye, con lo que oye. Mira qué fácil, mira. Ah. Como Chelo Chay el alfa. Como musicólogo el libro. Soy de Herrera como Omega. Tengo los destacamentos, tengo fichas por desorientado, demasiado talento. Yo soy de verdad, no de mentira. Llama a Chacalaca pa' que vea cuánto toto se me tira. A diario tengo to' la cotorra del diccionario. Y pa' bajar más picante mi propio abecedario. Rap, ta, ta, yo soy la Prieto Beretta. Barrios me conocen como el dueño de la orquesta. Te doy un pecozón pa' que busque la pezeta. Si el kilo está puro, póntalo pa' la venta. Ajá. Si el kilo está puro, si el kilo está puro, póntalo pa' la venta. Si el kilo, si el kilo, si el kilo, si el kilo, si el kilo. Oye, Francis B, dime si el kilo, si el kilo, si el kilo. Oye, Francis B, dame si el kilo, si el kilo. Yo mismo la corto, no tiene que producilo. Oye, si el kilo. Bárbaro. Mani, pa' mí fue un placer, loco. Vamos pa' acá. Y que tú me recibas. Mira qué bonito se ve esto. Mire, Herrera Siri. Palma de Herrera. Yo soy el rapero que representa Herrera. Tienes que dame la que me la tengo, me la merezco. Yo mismo me la doy, yo fui que inventé la frecura. Romano Exponente, el mejor rapero de aquí de R.D. Pónganse claro que yo no le tiro toalla a nadie. Yo soy frequísimo y me mantengo así. Yo no toco puertas, no le hablo a nadie. No, no, no te tiro por lo asado, no te tiro por ningún lado. Lo mío es atento a mí, por eso he durado tanto para pegarme. Te puse claro, te puse claro de que es lo que yo tengo, mis valores. Cuando Dios diga, yo me voy a pegar, cuando Dios diga. No puede estar esperándote en tu casa. No puede estar, pa' nada. ¡C Gracias.